A ver, ¿dónde está más la esencia del tío Durán como repositor? ¿En las canciones de amor por los corridos? ¿En las canciones de desamor? ¿En los corridos? ¿En las acá de, a lo mejor, se ha hecho ondas o acá más fuertes ondas? ¿O está un poquito de impío en cada una de ellas? Estamos a la pantalla, gracias a los amigos, estamos un poquito de seguimiento a lo que estamos haciendo en las canciones de estar ahorita fuerte. Saliendo ahí y va a comprobar. Le dicen, no, pues, ya no es así, ya no es evidente y sí. Sí le gusta. O sea, y les dicen, no le gusta todo. O sea, le dicen lo bonaba, a ver qué es un tipo, ya no, así. Pero, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte, ¿no? Ahora yo quisiera que explicar, porque yo recibo mucho, ahora en este programa, recibo muchos correos de pronto, de gente que me dice, y yo digo con todo, con todo respeto, que me mandan, este, soy Juanito Pérez, ¿no? Y tengo, soy compositor, tengo 150 canciones, y ahí te van, para que te los des a don Vicente Fernández, o al potrillo, o sea, primero, ¿a qué hora soigo yo las 150 canciones? Y luego, ¿quién te ha grabado? Nadie. O sea, yo quisiera que usted les explicara, a toda esa gente que también tiene todo el derecho, ¿verdad?, de tener esa inquietud, ese sueño y todo, yo le puedo asegurar que usted mismo promueve sus canciones, y usted va, con su CD, a entregarle a la banda Santa Rosa, o a Julián, o a Chuchito de las Puerdas, la canción, para que le grabé, ¿o no? Porque nadie puede promoverse mejor que usted mismo, o me volví loca. No, 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 tiene mucha razón, de hecho, a todos los profesores, a todos los que van a hacer, también, yo les aconsejo que no suelten ninguna canción, o sea, que lo vayan haciendo, vayan aguardando. La música no se acaba, tarde o temprano hacen un tema, y de repente, vámonos, yo estoy en un tema así, resalta, vamos, te lo graban, y ahí está, vamos para adelante, empiezan a darse los luchos. Eso de mandar canciones, o sea, no hay que uno mismo, uno mismo si hace todo un trabajo, directamente, con los artistas, en la lucha, a veces, por medio de personas, que están allegadas al artista, y le mando un saludo, también, a algunas personas, que llegan al artista, pero son bien de confianza de uno, son ya, bien allegadas también de uno. Vamos a seguir con la actividad.